Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y me cantan bien, caramba Tu cosita a mí me tiene prima, loco Ese, abuelo, ese Tu cosita a mí me tiene loco Tu cosita a mí me tiene loco Y tanto, y tan y tamalina La viña, oh Música 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 ¡Vale! 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 ¡Si vuelta! ¡Ata que la vele! ¡Si vuelta, a da calla! Hámele, tienta, muéntatela, hámele, lloré, que con viento no vuelan a mi gente, que me dispararé, que yo te quiera como viera, que yo te quiera como viera. Gracias.